Había una vez, hay tres hermanos que viven en México. Un día ellos vinieron a una casa vacia y sus padres no están allí. Mamá, papá, nosotros estamos aquí. La casa estaba en silencio. ¿Dónde están los padres? No sé, hermano. ¿Es posible que ellos están en el mercado? Que tiene que ser verdad. El día próximo. Bueno, estoy ahora preocupado. Yo también. ¿Qué debemos hacer? Vamos a caminar por la ciudad a buscarlos. Sí. Una mes próximo. No puedo creer que el gobierno mata a los padres. No me digas, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a los Estados Unidos porque hay muchas oportunidades allá que aquí. Sí, no está más aquí por nosotros. Tengo un plan. Vamos a empezar. Solimos a amanecer. Cristo Ball trabaja toda la noche en su invención que va a ayudar a los hermanos a cruzar la frontera. Espíritu, es el tiempo que nosotros salimos de ese lugar. Espíritu, es el tiempo que nosotros salimos de ese lugar. Aparece que es México. Es similar, pero es una cosa que ayúdanos a cruzar la frontera. Los tres hermanos decidieron viajar de pie y confiaban en la invención de Cristóbal. ¿Dónde estamos andando? No sé, pero incluye una brujula en mi invención. Van a ver. El mapa dice que necesitamos ir al norte. ¡El norte! Ellos andan para muchos días por los bosques y vadean los ríos. ¡Ya llegamos! ¡No, todavía no! ¡Ya ahora! ¡Cállate, Valeria! Después de un viaje difícil y unas peleas con otros, ellos llegaron a Tijuana para el día. El parte fácil es que hacemos. El parte difícil empieza mañana. Bueno, vamos a dormir ahora. El día importante ha llegado. Vamos a escuchar en los abrustos y vemos la mira. Valeria, la cosa mejor que dices todo el día, sí, el mejor. Cristóbal, no grita a Valeria, no es simpático. Lo siento, Valeria. Es bueno. Los hermanos ven para dos horas y finalmente ven la oportunidad. Claro, vamos. Uno, dos, tres, corre. Ellos corren muy rápido, pero una policía de la migra vea ellos y empieza a perseguir a ellos. ¡Stop! ¡No cross that border! ¡Coyce, señor! ¡Yo destruí a ellos! No, Valeria, no, Tijuana, idea. ¡Bum, bum, bum! ¡Ey, my eyes! ¡Bum, bum, bum! ¡Gracias!